Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. A partir de las cero horas del jueves, madrugada del miércoles al jueves, Navarra estará confinada, nadie podrá salir ni entrar de Navarra, a no ser que sea por causa justificada. En el ámbito privado, las reuniones se restringen solo a los convivientes bajo el mismo techo y cierran bares y restaurantes durante 15 días. Todo para reducir el número de contagios que hoy han marcado un nuevo récord. Hemos aguantado lo que fue en marzo, ahora ya no sé si se podrá aguantar. No nos queda otra, tenemos que aguantarla. Si son necesarias, algo hay que hacer. No sé si son estas medidas, otras... PSOE y Podemos confían en cerrar pronto un acuerdo para presentar los presupuestos este mes de octubre. Según Podemos hay discrepancias en el gobierno de coalición por la subida de impuestos y la limitación del alquiler de los pisos. Tenemos todavía estos días, por si hay alguna cuestión, algún fleco pendiente, pero el acuerdo está ya prácticamente ultimado. Quedan pocos elementos de diferencia y por eso creo que puede ser pronto. Ojalá esta semana. En el Cantábrico el oleaje y los fuertes vientos han causado ya algunos problemas. Mucha precaución cerca de la costa. Las rachas fuertes de viento seguirán en gran parte de España en las próximas horas y además puede llover con intensidad. El toque de queda ha entrado en el debate sobre cómo atajar, cómo hacer frente a la pandemia. La Comunidad de Madrid ha planteado el confinamiento nocturno, pero para toda España y el gobierno dice que lo está estudiando. Recuerda que sería necesario un nuevo estado de alarma. Estamos en directo en el Palacio de la Moncloa, donde ha comparecido el ministro de Sanidad. También en la Puerta del Sol, donde empezamos, Ester Moreno. ¿Qué propone el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? La Comunidad está estudiando pedir al gobierno central cobertura jurídica para poder establecer un toque de queda por la noche cuando decaiga el estado de alarma. Un toque de queda que sería de aplicación a toda España y que según ha aclarado el consejero de Justicia sería diferente al de resto de capitales europeas, ya que limitaría el horario de la actividad económica. Por lo tanto, dicen, la gente terminaría yéndose a casa. Una propuesta que la comunidad va a trasladar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde en la reunión del grupo COVID, donde también van a volver a defender su modelo de restricciones por zonas básicas de salud. Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, que tendría que ser una decisión del gobierno de España. Pero bueno, es una decisión que tampoco veríamos mal, siempre y cuando se permita condicionar la actividad económica con las limitaciones que tiene. Aquí en Moncloa se abren a aplicar esa medida del toque de queda. Dice el ministro de Sanidad que lo van a estudiar con el resto de comunidades autónomas y asegura que el marco legal tiene que ser el estado de alarma. Pero advierte, Salvador Illa, de que el horizonte tiene que ser más amplio que 15 días y le pide al Partido Popular que sea serio y que si pide esta medida la apoye. Luego apoye el estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Si se diera el caso de que tuviéramos que aplicar una medida como el toque de queda, necesitaríamos la cobertura del estado de alarma. Esta es la información de la que yo dispongo. Y también he dicho que es una medida, una decisión que ni mucho menos está tomada. Yo lo que digo es que si vamos por aquí, necesitamos el estado de alarma y quiero saber quién está dispuesto a apoyarlo. Presión y del conocimiento en Francia. Cataluña ha aprobado medidas para rebajar los alquileres a los propietarios de negocios que se han visto afectados por la pandemia. Clara Sedano, buenas tardes. ¿En qué consiste la medida? Pues propietarios de bares, restaurantes o centros de estética podrán negociar con sus arrendadores una rebaja en el precio del alquiler, en las mensualidades, y si no se ponen de acuerdo en un mes, esa rebaja será del 50%. También se contemplan bares y restaurantes que ahora mismo solo sirven comida a domicilio porque a efectos prácticos continúan cerrados. En este decreto ley también se contempla una reducción proporcional del precio del alquiler para aquellos establecimientos que ahora mismo tienen una reducción de aforo por culpa de la COVID-19. Según el gremio de restauración, esta medida la califican de histórica y la valoran muy positivamente porque dicen que no puede ser que siempre los pequeños empresarios sean los que tengan que soportar todas las cargas y las pérdidas de esta crisis económica y sanitaria. En menos de 24 horas comenzará el debate de la quinta moción de censura de la democracia. La presenta Vox contra el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ya se sabe que no saldrá adelante. Por parte del gobierno no solo tomará la palabra Pedro Sánchez, también intervendrá el vicepresidente Pablo Iglesias. El Partido Popular señala que Pablo Casado será quien suba a la tribuna. Sabemos que por el gobierno intervendrá Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias. Hoy los populares parecía que despejaban una de las incógnitas. ¿Quién dará la réplica para el PP? Yo no lo voy a hacer. La defensa de nuestra posición en un debate de una moción de censura siempre la ha hecho nuestro presidente. Y nosotros somos un partido serio. Aunque unas horas después Cuca Gamarra se matizaba a sí misma. Si en política nunca nada es definitivo. En cualquier caso todavía queda por saber si los populares votarán no o se abstendrán. Todo apunta al no. Vox echa en cara a Casado que desde el primer momento hayan descartado apoyar su moción. En la primera oportunidad que le pones en el Parlamento con una moción de censura para que nos presentemos unidos, o dicen que van a abstenerse o dicen que van a votar en contra. Pues oye, la unidad se demuestra con gestos. Hay a él y su responsabilidad con sus votantes. El gobierno considera que ahora no es el momento de mociones. Que entendemos que esta moción de censura no se hace contra el gobierno porque no tiene ninguna capacidad de prosperar, sino que realmente es una disputa en el marco de la derecha. Se hace también, por tanto, para que el señor Casado se defina. A pocas horas del debate, Rufián de Esquerra calienta el ambiente. Es una más que una moción de censura. Para nosotros es el estreno de Torrente 6, lo que va a pasar a mañana. Será una brutalidad, será salvaje. En previsión de lo que pueda pasar mañana, la encargada de lidiar con los parlamentarios pide moderación. No va a ser un debate suave, eso por supuesto, pero creo que la dureza no implica insultar, no implica faltar al respeto al contrincante político. Por eso hace un llamamiento a la responsabilidad. Al comienzo del telediario, la imagen de cómo detrás de una estantería de una tienda de quesos y vinos se ocultaba un local de juego clandestino. La policía lo ha descubierto en Alicante. Allí se organizaban timbas de póker multitudinarias y se vendían drogas y alcohol. Durante el día, el local funcionaba aparentemente con normalidad como una tienda de productos gourmet. En sus estanterías, vinos, aceites, quesos, que ocultaban con este mecanismo todo un casino en la trastienda, con mesas de juego, barra de bar y hasta el tapete para celebrar timbas de póker. Según la Policía Nacional, el dueño del local llevaba meses organizándolas a través de las redes sociales y la mensajería telefónica. En ocasiones llegaban a reunirse dentro más de 40 personas, por supuesto, sin distancia alguna. Los agentes lo descubrieron el pasado fin de semana al ver cómo los clientes accedían a la tienda llamando a un timbre a altas horas de la noche. En el registro también encontraron dinero en metálico y 12 envoltorios con cocaína preparados para la venta. El propietario ya ha sido detenido por un supuesto delito de tráfico de drogas. Además, ha sido sancionado porque la falsa quesería no tenía licencia de apertura. Yo soy Samuel, es uno de los mensajes que se pueden leer frente al Instituto del Profesor Asesinado en Francia por mostrar en una clase sobre la libertad de expresión las caricaturas de Mahoma. Es el homenaje que le rinden compañeros, padres y alumnos. Vamos conociendo más detalles de cómo fue ese asesinato, ese atentado. Según la investigación, el asesino fue hasta el colegio. Allí ofreció dinero a varios alumnos para que identificaran al profesor. A la salida le siguió, y lo digo yo, en plena calle. Hasta ahora hay 16 detenidos. La investigación trata de reconstruir las últimas horas del terrorista. El joven, que fue abatido por la policía, había acudido a la puerta del colegio con 300 euros que ofreció a los alumnos para que identificaran al profesor. También se investiga si actuó solo o empujado por otros. Entre los 16 detenidos están el padre de la alumna que difundió este mensaje, llamando matón al maestro, y el autor de este otro vídeo, un conocido activista radical. El gobierno ha ordenado además el cierre de la gran mezquita de Pantank en las afueras de París, por difundir también un vídeo contra el profesor. El gobierno y la investigación apuntan a que fue precisamente en las redes donde se gestó buena parte de la campaña contra el profesor Samuel Patí, decapitado el pasado viernes. Y por eso están buscando, con los responsables de las plataformas digitales, de qué forma se puede luchar para evitar que sigan difundiéndose mensajes de odio en las redes sociales. Y para eso el gobierno ha reunido esta mañana a los responsables de las plataformas Twitter, Facebook, Google, para estrechar el cerco contra el ciberislamismo radical. Mientras, se suceden los homenajes en el colegio. Era muy amable y quería explicarnos la libertad de expresión, pero algunos lo malinterpretaron, nos decía esta alumna. Es un colegio muy bueno, por eso he traído aquí siempre a todos mis hijos, nos contaba esta madre. Esta tarde, desde el colegio, partirá una marcha blanca como homenaje al profesor asesinado. Recuperamos esta señal en directo. Es la marcha blanca en el Instituto Conflaz en Onoguin, a las afueras de París. Una marcha blanca, en recuerdo, y en homenaje al profesor de Historia Samuel Patí, decapitado el viernes a su salida del centro, días después de haber mostrado unas caricaturas de Mahoma en una clase dedicada a la libertad de expresión. Hoy sabemos más, cada vez se va trascendiendo más sobre la investigación. Al parecer, el presunto asesino preguntó a alguno de los niños o presentes en las afueras del colegio por el profesor, fue siguiendo la pista hasta que lo degolló en plena calle. Es la señal en directo que estamos recibiendo, ese homenaje silencioso, roto ahora por aplausos al profesor Samuel Patí. Gracias. 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 Gracias.